Durante el pasado fin de semana, un elemento de la policía municipal del municipio de Salvatierra en Guanajuato fue asesinado a balazos cuando caminaba en su día de descanso. El homicidio ocurrió sobre la calle Prolongación Benito Juárez a la altura de la colonia Ricardo Flores Magón. Según un testigo, el elemento de policía caminaba por la banqueta. De pronto, los tripulantes de una motocicleta se acercaron a él y el copiloto accionó su arma de fuego por la espalda, dándole así muerte de manera inmediata para después huir de la escena del crimen. A la llegada de los elementos de la policía municipal, estos habrían confirmado que se trataría de un compañero policía e incluso revelaron que éste tendría el cargo de comandante, aunque no revelaron el nombre o detalles, pero de manera extraoficial se mencionó que el elemento caído respondía al nombre de Ricardo. Con la muerte de este policía municipal en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, suman ya 10 ejecuciones a policías municipales en el estado de Guanajuato en lo que va del año 2022. Informo para Nosti 13, Iván Rivera.